Como nos gusta mantenerte informado, hoy te traemos el top 3 de las noticias más importantes, el crudo relato de un sobreviviente de la avalancha en La Calera. David Serrano es el vigilante que registró con su celular el momento de la emergencia en La Calera. Cuenta que venía en un carro junto a su compañero Holman Rodríguez y se bajó unos minutos para grabar los derrumbes. Por su parte, Ciro Villazón, presidente de la Junta de Acción Comunal, se movilizaba en otro carro junto a Javier Belilla y al encontrarse los cuatro se detuvieron. En el momento exacto que Serrano se iba a subir al vehículo, la montaña se vino abajo y corrieron para salvar sus vidas. Y aún en riesgo, los hombres volvieron al lugar, pero ya no había nada que hacer. Hoy lamentan la muerte de su compañero Rodríguez y la desaparición de Belilla. Belilla se monta al carro y mientras esperan que Serrano se monte al carro, es que pase el accidente. ¡Corre! ¡Dale! ¡Dale reversa! ¡Ay! ¡Si, no! ¡Se llevó a jorban, marica! ¡Se llevó a jorban! Me caeron muchos obstáculos al frente, hasta cables. No. Pensé que me iba a electrocutar. Esto es algo inexplicable y pues en ese momento uno no piensa muchas cosas sino salvar su vida y pues ya cuando regresamos al lugar a recoger mi carro que quedó tirado, mi carro quedó prendido ahí tirado, pues ya ahí es que vemos la magnitud de lo que había pasado. La modelo y empresaria Esperanza Gómez lleva un año intentando volver a tener el número de seguidores en Instagram que tenía en la cuenta que le cerró esta plataforma y en la que Segura superaba los 5 millones. En su intento de recuperar los seguidores de la comunidad que según ella le generaba ingresos económicos instauró una tutela en contra de Meta, caso que llegó a la Corte Constitucional con argumentos por parte de la actriz donde señala que se le han vulnerado sus derechos a la libertad de expresión y al trabajo. Ante la Corte, la creadora de contenidos para adultos dijo que se siente discriminada por Instagram. En los próximos 15 días podría conocerse la decisión del fallo. Entonces yo quiero que se me respeten mis derechos, que se me respete la igualdad, que me dejen de estar discriminando porque esto es una clara discriminación de Instagram hacia mí y no solamente hacia mí. O sea, yo tengo compañeras que también han sido discriminadas simplemente por el hecho de ejercer el entretenimiento para adultos. Golpearon a Silvestre Dangón en pleno concierto. Este fin de semana el cantante vallenato Silvestre Dangón fue golpeado con un objeto en la frente mientras estaba realizando una presentación en Pitalito, Huila. El momento fue captado en un video donde se observa que el cantante se molestó y le pidió a sus músicos que pararan de tocar. Hay que mencionar que no es la primera vez que Silvestre se enfrenta a una situación similar. De esta manera hemos llegado hasta el final de este video. Gracias por acompañarnos. Gracias por ver el video.